Debemos, en el caso de que estemos enfermos, no caer en psicosis, sino que guardarnos en nuestros domicilios y solamente si hay fiebre que no ceda y hay problemas para respirar, podemos considerar que estamos teniendo síntomas de verdadera alarma. Si no es así, mantengámonos en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestras familias, estos días que son de guardarnos. Es con la mejor manera que podemos ayudar a no reproducir esta enfermedad, pero además tenemos una muy bonita oportunidad de volver a entablar diálogo con quienes por la prisa de esta vida a veces solamente vemos unos minutos del día. Hagamos un gran ejercicio de solidaridad con el país, con el gobierno y con nuestros hermanos. Si nosotros nos cuidamos, cuidamos a todos. Y si nosotros cuidamos a nuestra familia y cuidamos el barrio y cuidamos la colonia, estamos entre todos cuidando a la nación.